Con el actual gobierno, las expectativas que tenemos quienes peleamos por el derecho al aborto seguro, son bastante bajas en referencia a que claramente el modelo que se intenta instalar trae también consigo toda una oleada de antiderechos que se ve claramente expresada en el cierre de programas, como en los despidos en el programa de salud sexual a nivel nacional y también los cambios en el programa de salud sexual en provincia. Vemos que con preocupación desde el movimiento de mujeres esos cambios y estamos preocupadas no solo por la imposibilidad que tengamos en avanzar con nuestra propuesta de aborto legal, sino también con que retrocedamos. Eso es un peligro importante y por eso estamos organizadas y movilizadas, alerta para impedirlo. En nuestro país se hacen aproximadamente entre 460.000 y 600.000 abortos anuales. Es importante decir que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos de las mujeres y negar el acceso al aborto es una violación directa hacia esos derechos. También obviamente se viola el derecho a la autonomía, a la libertad de decidir, a la libertad de elegir y también por supuesto el derecho al acceso a la salud, porque las mujeres no es que no aborten frente a la ilegalidad del aborto que mantiene el Estado, sino que abortan de forma insegura y no se les permite o se les restringe el acceso a la salud y eso es una violación a los derechos humanos.